La casa abandonada. Hoy me he venido a vivir a una casa que llevaba tiempo abandonada y como nadie se atrevía a comprarla, yo decidí comprarla personalmente, ya que no temía a los rumores terroríficos que decían de esa casa, la casa era un poco silenciosa, tenía un ambiente muy frío y distante al mismo tiempo con una sensación penetrante en el lugar, la casa era muy rígidamente escalofriante pero a la vez muy acogedora, habían cosas y fotos de las personas que solían vivir ahí antes, lo cual decidí mantenerlas ahí para decorar la casa y como forma de respetar a los que salieron vivir ahí, era de noche y me dirigía a mi cuarto para descansar, cuando una silueta muy extraña se veía al fondo del cuarto, luego desapareció de mi vista por un instante y cuando menos me lo esperaba apareció por detrás de mi, alcance a ver el rostro de una niña entre los 12 a 13 años de edad y luego volvió a desaparecer, al tiempo después fuertes ruidos se oyeron en el cuarto de abajo, al llegar abajo las sillas y los muebles movían como si algo los arrastrara fuertemente, después múltiples siluetas aparecieron de repente, las siluetas eran de 6 niñas entre los 9 a 14 años y 3 adultos entre 34 a 50 años, cada vez las siluetas se iban acercando más y cada vez más hacia donde estaba, del miedo subí al segundo piso cuando la silueta de un espectro negro me agarró del cuello y me dijo oye chico elegiste la casa equivocada y luego me soltó pero antes de irse me dijo no hay necesidad de llevarme tu alma, ellos harán el trabajo por mi, al otro día la policía encontró el cuerpo del joven con una mirada totalmente horrorizada sin ojos con sus extremidades totalmente arrancadas de su cuerpo y desde ese entonces formó a ser parte de las tantas almas de las personas que fueron asesinadas en esa casa de la misma forma que murió él